Eso de que el que es nativo de Pérez de León y no come picadillo de palmitos de una semana santa, lo discriminamos, no es de Pérez de León, entonces... Me dice que fuera de Pérez de León, digamos, hacia más, hacia la capital, no se comercializa. Muy poco la realidad, digamos, viene gente de la zona de Los Santos, a veces se llevan cuatro o cinco palmitos, que mire, para llevarle a mi familia, pero gente que tal vez, mucha gente que se ha ido de aquí para eso de la zona, a veces para el lado de San José también, entonces son los que saben de la tradición, como dice. De esta manera, Tainer Mora, quien tiene diez años de dedicarse durante la semana santa a vender palmitos, afirma que en Pérez de León son muy buenos consumidores de este producto, por eso la venta es alta. En su caso, lleva entre 200 y 300 palmitos para vender durante estos días. Los que comercializa fueron cortados en el sector de la bonga de Changuina, en Buenos Aires. Bueno, yo casi siempre, todas las semanas santas, comienzo una semana antes, digamos, yo inicio el sábado antes de semana santa, digamos, y de ahí le damos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y a veces hasta jueves, ya jueves santo. ¿Y cuántos más o menos vende palmitos? ¿Cuántos trae? Más o menos como unos 200 o 300 palmitos, es que depende, es variable. ¿Y cómo andan los precios, más o menos, para que la gente se oriente? En esta semana santa estamos cobrando de 10 mil en adelante, más o menos, sí. Depende del tamaño, porque por ejemplo hay unos pequeños, medianos y grandes, y el pequeño da su porcentaje, el medianito da más porcentaje todavía, y el grande, de hecho que da mucha producción de picadillo. En su caso se ubica cerca del puente sobre el río General, pero también hay otros que están a un costado cerca de la ruta 2. Siempre viene un hermano mío de San José, que también él viene aquí a vender sus palmitos, ahí la pulseamos entre los dos, como dicen. Y hay otros, varios amigos, hay mucha gente que se dedica a eso. ¿Se conocen entre ustedes? Casi que sí, todo el gremio ese. ¿Y usted siempre se viene a esta ubicación? Esta es la ubicación mía, sí, aquí. Aquí casi siempre me estaciono aquí. ¿Todo el día? Todos los días, sí. No sé cómo estoy de blanco. ¿A comer palmitos? A comer palmitos, sí, ha dicho, sí. Porque es riquísimo, es una delicia. ¿Usted lo ha comido? Ah, bueno. Vea, mi esposa ya casi llega. Ella viene con un poco preparado. Así que personas como Tainer aprovechan esta Semana Santa para ganarse algún dinerito.